Muy pero muy buenas tardes, estamos en el hipódromo de Santa Elena. Estamos en la primera carrera de los siguientes caballos. Palabarra, Doctorita, La Mugrosita. Estamos en el hipódromo de Santa Elena hoy 24 de julio del 2016. Vamos a pasar a ver el tablero oficial. Seguimos en el hipódromo de Santa Elena. Bueno, pasamos a hacer los paseos preliminares. Los siguientes caballos, Doctorcita, Palabarra y La Mugrosa. Corredores, Facundo Medina, Mariano Medina y Samuel. Los caballos siguen haciendo susto. Piques correspondientes. En la timba de la vida me planté con siete y medio. Siendo la única parada de mi vida que hacerte. Yo ya estaba en la pendiente de la ruina sin remedio. Pero un día dije planto y ese día me planté. Yo dejé en la barrarea de la eterna caravana. Me aparté de la milonga. Todo listo. Largaron la primera carrera en el club hípico Santa Elena el domingo 24 de julio del 2016. Los de la primera carrera La Mugrosa, Palabarra y Doctorcito. Hacia la antena número uno. La Mugrosa estirando ventaja sobre el número tres. Doctorcito más atrás el número dos. Palabarra y cruzaron el disco. Y levantando la mano el choque de La Mugrosa. Sí, señor. Defiende los colores de la caballeriza. Tres hermanitos. Tiene cuidado de Pichicastro. Es propiedad de Santoro. Lo llevó al triunfo. Samuel Medina Arias el Correntino. Ganador Mugrosa segundo Doctorcito. Tenemos que agradecer a nuestro amigo y queridísimo amigo de verdad. Gastoncito que nos hizo. Nos hizo la previa de los audios. Agradecerle muchísimo. Nosotros estábamos trabajando en Santa Fe. Y él desde su pueblo natal Santa Elena estuvo trabajando para cruzar en el disco. Estamos con el pizarrón de la segunda carrera. 300 metros. Uy, uy, uy. Mira lo que es eso. Ah, qué comidita. Qué. A la parrilla le mandamos un gran saludo al parrillero que siempre nos atiende muy bien. Como toda la gente ahí a la comisión. A Garcilaso, a Medina, a Mariano. A todos los que trabajan o sentencia. Realmente él desde destacar como en todos lados. Pero nos sentimos muy bien. Nos hacen sentir bien esta gente. La segunda carrera va a correr Mala Junta. 300 metros de Día de la Paz. Cara de Viejo, Clau de Santa Elena. Y Satanás, Yamil de Santa Elena. Los de la segunda carrera. Agradecer infinitamente, en serio, por el audio que nos ayudó el amigo Gastón. Sí, señor. Un colaborador más. Buenas imágenes también de Luis Blanco. En el fotochar estuvo Andrés Ibarra. En la foto, Gabriel. Fue el equipo completo de cruzar en el disco. Ustedes no se van a perder ningún detalle de lo que sucedió en estas carreras de Santa Elena. En instante nos vamos a ir a los de la segunda carrera. Churrante berretín, con los tristes de mi noche, hice una hermosa mañana. Cementerio de mi vida, convertido en un jardín. Garzonier, carreras, timbas, copetines de viciosos. Y cariños pasajeros, besos falsos, sí, de mujer. Todo enterré en el olvido del pasado bullicioso. Por el cariño más santo que un hombre puede tener. Y hoy ya ves estoy tranquilo, por eso es que buenamente te suplico que no vengas a turbar mi dulce paz. Que me dejes con mi madre, que a su lado santamente edificaré otra vida, ya que me siento capaz. Te suplico que no vengas, tengo miedo de encontrarte, porque hay algo en mi existencia que no te puede olvidar. Tengo miedo de tus ojos, tengo miedo de besarte, tengo miedo de quererte y de volver a empezar. Sé buenita, no me busques, apartarte de mi senda. Tal vez en otro cariño encontré tu redención. Vos sabés que yo no quiero que mi chamuyo te ofenda. Es que tengo mucho miedo que me falle el corazón. Todo listo, largaron la segunda carrera, 300 metros. Rápidamente tratada, delantera, el número 5, Satanás, que tira ventajas sobre el número 1, Mala Junta. Con ventajas apreciables, el número 5, Satanás, sobre el número 1, Mala Junta. Y el 2 no fue de la partida, están haciendo, posando para la foto, para el video, los de la segunda carrera que defiende los colores de la caballeriza, Gauchito Gil. Está en el cuidado de Yamil Budgar. Es propiedad de Luis Gómez, lo llevó al triunfo Pica, Damián, Torrilla, Satanás, segundo, Mala Junta. Seguimos, seguimos. ¿Qué tenemos para decirle? Que este fin de semana, carreras, ¿dónde? Hay carreras en Paso de la Arena. El 7 en Mojone. El 7 en Pistas, Juan José Centeno, Santa Elena. Y el 14 se viene, nuevamente, Pista de los Eucaliptos de María Grande. Vamos al pizarrón de la tercera carrera, 700 metros. El número 1, Viajero Sánchez de Santa Elena. El 2, Bufasso Treille de Santa Elena. El número 3, Chucky Rafael de Asencam. El número 6, Don Luca Verón de Santa Elena. El número 7, Tractorino Salado de La Paz. Y seguimos con más imágenes. El número 6, Don Luca Verón de Santa Elena. Vuelto a la ciudad, con el tango más amargo. Su cansancio fue tan largo, que el cansancio pudo más. Varias noches, el ayer, se hizo grillo hasta la aurora. Pero nunca, pero nunca como ahora, tanto y tanto hasta volver. ¿Qué pretende? ¿A dónde va? Con el tango más amargo, si ha llorado tanto amargo. Ay, qué dan ganas de llorar, ayer pensó que hoy, hoy no es posible. La vida, la vida pudo más que la esperanza. París, era oscura y cantaba su tango feliz. Sin pensar, pobrecita, el viejo París. Se alimenta con el breve fin brutal de la magnolia. Entre la nieve, después. Otra vez Buenos Aires, y margo otra vez. Sin canción, y sin fe. Los amigos que no están, son el son del tango amargo. Si ha llorado tanto amargo, que dan ganas, ay, de llorar. Todo listo para alargar la tercera carrera del programa del Club Hípico Santelena del domingo 24 de julio. Rápidamente trata, se lantera el número 7, Tractorino, que tira ventaja sobre el número 1, que me ha abierto, Viajero. También el número 2, Bufaso, que tira ventaja sobre el número 6, que cierra mancha Don Luca. 200 metros para el disco, firme la baguardia. El número 7, Tractorino, sobre el número 1, Viajero. Más adelante es el 2, Bufaso. Más adelante es el 6, Don Luca. Y cruzaron el disco, lo de la tercera carrera, que defiende los colores de la cabal y dice el sueño del pibe. Sí, señor, el sueño del pibe. Ganó muy bien Tractorino, segundo viajero. Está en el cuidado de Mario Velasque. Es propiedad de Garnier, Arangui, Velasque y Engelman. Lo lleva al triunfo Lacho Gauto, conforme se paga la tercera carrera del Club Hípico Santelena. No se olvide, el 14, el 14 de agosto, Gran Río Unípica. El señor Julián Bizaimer es el concertista. El 7, en la pista Juan José Centeno de Santelena, con los concertistas Garcilaso, Medina y Mariano. Van a estar trabajando para que sea una muy buena reunión. Se bien las tortas fritas. Ningún detalle se le perdió a nuestro camarógrafo Luis Blanco, la gente de Rosario del Tala. En la tercera carrera, que ya vimos, vamos a ir a la cuarta, 350 metros. Van a correr el número 1, Napoleón de Centeno de Santelena. El 2, Victoria Sosa de Santelena. Y el 5, Regalito, Dievi de Bobril. Estos estarán corriendo en la cuarta carrera, 350 metros. Y el 5, Regalito, Dievi de Bobril. Tu cabellera rubia, caía entre las flores pintadas del perca. Y había en tus ojeras, la inconfundible huella, que hablaba de tu mar. Fatal. El otoño, con su trágico murmullo de ojarajas, te envolvió y castigó la tos. Después, todo fue en vano, tus ojos se cerraron y se apagó tu voz. Llueve, la calle está desierta, frío, dolor y soledad. El campanario marca la marcha de las horas, un vendedor de diarios se va con su pregón. Qué triste está la calle, qué triste está la calle, qué frío está mi cuarto, qué solo sobre el piano, el retrato. El pañuelito blanco, el pañuelito blanco, que guarda en sus encajes, tu pálido final. Y aquella crucecita, recuerdo de mi madre, que aumenta mi pesar. No ves, que hasta llora el viejo patio, al oír el canto amargo de mi voz y mi desolación. Llueve, la calle está desierta, frío, dolor y soledad. El campanario marca la marcha de las horas, un vendedor de diarios. Todo listo, puede alargar la cuarta carrera, 350 metros, largaron. Rápidamente trata de hacer la entera, el número 5, regalito, que tira ventaja sobre el número 1. Napoleón, que va muy abierto, pasé de la pista, el número 2, victoria. Poco, meto lo perdido, con ventajas especiales de un cuerpo. El número 5, regalito sobre el número de Napoleón, más atrás, victoria. Y cruzada el disco, ganó el 5, regalito segundo, Napoleón tercero, victoria. Ganó por un cuerpo, segundo al tercero, tres cuerpos. El ganador, regalito, defiende los colores de la caballeriza. Sí, señor, dos luchos. Está en el cuidado de Chona. Es propiedad de Gabriel Gilet. Lo llevó al triunfo el mismo propietario, Gabriel Gilet. Felicitaciones, que sigan los éxitos. Realmente se vivió. Me contaron la gente de Cruzado, en el disco que tuvieron ahí, Ariel Barreto Producciones. Una muy buena jornada, muy lindo día, mucho público. Y qué le más puedo decir. Felicitaciones a todos los organizadores. Se va con su pregón, qué triste está la calle, qué frío está mi cuarto, que solo sobre el piano. El retrato de los dos. Pizarrón de la quinta carrera, 300 metros. ¿Dónde corre? ¿Dónde corre? Con el uno, Don Justo, Franci de La Paz. Con el número cinco, Brujito Gilet de Bobril. Y el número seis, Piqui Pablo de La Paz. Se me fue ya, ni sé cuándo, ni sé cuándo volverá. Me la nombran las guitarras, cuando dicen su canción. La callecita de Eduardo y el filo de mi facón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sepa que me la nombran, si no la puedo olvidar. Soy desconfiado en amores y soy confiado en el juego. Donde me invitan me quedo y donde sobro también. Soy del partido de todos. Todo listo para alargar la quinta carrera. Largaron la quinta carrera del programa. Rápidamente la trasera del número cinco, Brujito. Que viene en lucha con el número uno, Don Justo. Cabeza a cabeza, látigo a látigo. Más atrás, el número seis, Piqui Poco metros para el disco. En una misma línea, pequeña ventaja. Ahora del número uno, Don Justo, sobre el número cinco. Y cruzaron el disco. Qué carrera desde el vamos, sí, señor. Marqueador oficial. Ganó por la cabeza el número uno, Don Justo. Segundo, Brujito. Tercero, Piqui, que entró a dos cuerpos. El ganador de la quinta, el uno, Don Justo. Defiende los colores de la cabalera. Dice, animal querido. Y también tiene, este es tú. Ella y yo, dos es tú. El cuidador Furtado Francisco, propiedad de la Rea Martín. Lo llevó al triunfo, Maximiliano Perdomo. Ganador, Don Justo. Segundo, Brujito. Felicitaciones. Vamos al pizarrón. De la octava saltamos. Después vamos a la otra carrera. Octava carrera, 300 metros. Con el número uno, chistoso, rol de Quebracho. El dos, fabuloso, Lara de San Justo. El número cuatro, Calladito Godoy de Bobril. Y el número cinco, Principito. Día de la paz. Se viene, se viene la octava carrera. Con todos me la entiendo, pero vayanlo sabiendo. Soy hombre de Leandro Ale, me la nombran las guitarras cuando dicen su canción. La callecita del barrio y el filo de mi parrón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran, si no la puedo olvidar. No me gusta el empedrao, ni me doy con lo moderno. Descanso cuando ando enfermo y después que me he sanado. La quiero porque la quiero y por eso la perdono. No hay cosa peor que un encono para vivir amargao. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción. La callecita del barrio y el filo de mi parrón. Me la nombran las estrellas y el viento del arrabal. No sé pa' qué me la nombran, si no la puedo. Me la nombran las guitarras cuando dicen su canción. He llegado hasta tu casa, yo no sé cómo he podido. Si me han dicho que no estás, que ya nunca volverás. Si me han dicho que te has ido. Cuánta nieve hay en mi alma, qué silencio hay en tu puerta. Todo listo, completaron los partidores de la octava carrera. La largaron rápidamente la trasera entera, el número 2, fabulosa. En lucha con el número 5, Principito. Ahí nomás el número 1 y el número 4. Calladito, poco, menos para el disco. Pequeña ventaja del 2 sobre el número 5 y cruzaron el disco. Linda carrera, ganó el 2, fabulosa. Segundo, Principito. Fue ganada por tres cuartos de cuerpo. Del segundo al tercero, dos cuerpos y medio. El ganador defiende los colores de la cabaliza. San Cayetano. Está en el cuidado de Javier Lares. Es propiedad de Zabal. Osvaldo lo lleva al triunfo. Lázaro Gauto por dos, ganador, fabulosa. Segundo, Principito. Ustedes pueden ver la carrera, el festejo, la salida preliminar. También la llegada en color de la foto y el movimiento del video de la llegada de cada carrera. Todo completo para que usted no se quede con ninguna duda. Sí, señor. Vamos al pizarrón ahora. ¿De qué carrera? De la séptima carrera. Clásico mano a mano. 315 metros. Gauchito y vagabundo. El número uno, Gauchito, Perdomo de la Paz, que va a ser conducido por Maximiliano Perdomo. Y el número dos, vagabunda, Mateo de Asencan, con Silvio Arangui. Se viene el clásico mano a mano. Tuvo el corazón. Nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yullar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Ya me alejo de tu casa y me voy, yo ni sé dónde. Sin querer te digo adiós y hasta el eco de tu voz de la nada me responde. En la cruz de tu candado por tu pena yo he rezado y ha rodado en tu portón una lágrima hecha flor de mi pobre corazón. Nada, nada, nada queda en tu casa natal. Solo telarañas que teje el yullar y el rosal. Tampoco existe y es seguro que se ha muerto al irte tú. Todo es una cruz. Nada, nada más que tristeza y quietud. Nadie que me diga si vives aún donde estás. Para decirte que hoy he vuelto arrepentido a buscar tu amor. Viejo rincón de mis primeros tangos, donde ella me vatió que me quería guarida de cien noches de pan. Todo listo. Largaron el clásico mano a mano. 315 metros Gauchito y Vagabunda rápidamente por la parte interior de la pista. El número uno Gauchito con más simple no perdón. Más atrás a su costado el número uno Vagabunda con Silvio. De hace poco metros para el disco con ventajas apreciables. El número uno Gauchito con amplia ventaja sobre el número dos. Vagabunda y cruzaron el disco. Tiene un nombre el clásico mano a mano en Santa Elena. Se llama Gauchito y defiende los colores de la K. Valeriza del Sauce está en el cuidado de Maximiliano Perdomo. Es propiedad de Manuel Brecht. Lo llevó al triunfo el mismo cuidador. Maximiliano Perdomo, felicitaciones. Más y ganador Gauchito. Segundo, Vagabunda. El clásico de la tarde. Sí, señor. No se olvide. No se olvide que este fin de semana 31 en Paso de la Arena. Departamento Paraná, entre Viale y La Picada. También el 7 en Mojones, Pista La Bienvenida. Departamento Villaguay. También el 7 en Santa Elena. Pista Juan José Centeno. ¿Y qué se viene el 14? Pista Los Eucalitus. Vamos a la siguiente carrera. Que la sexta carrera. 400 metros. Corren en la sexta, 400 metros. El número uno, no pregunten. Rebeche de Santa Elena con Silvia Arangui. El dos refuerzo Maidana de Santa Elena con Pica Damián. Y el número tres, el vasco Noya de La Paz con Maximiliano Perdomo. En instante, la sexta carrera, 400 metros. ¿Dónde estará mi garçonier de lata? Téstigo de mi amor y su traición. Hoy vuelvo al barrio que dejé. Y al campanear no me da pena. No tengo ya mi madrecita buena. Mi rancho es una ruina, ya todo se acabó. Porque creí, loco de mí, por ella vi mi vida entera. También mi fe se convirtió en tapera. Hoy siento solo ruina latir dentro de mí. De un tango al vaivén. La vida, un amor. De un tango al vaivén. Ven, nos hacen traición. Cuánto te quiebras en una sentada. Juntando tu carita con la mía. Todo listo, puede largar la seta. Largaron. ¿Qué pasó? ¿Quién lo empujó? A Luis Blanco, el nuestro camarógrafo. Rápidamente atrás delantera. El número uno, no pregunte. Que tira ventaja sobre el número tres. El vasco. Por el centro de la pista. Número dos, refuerzo. El número uno, pregunte. Con Silvia Arangui en la montura. Tirando ventaja sobre el número tres. El vasco. Pasa atrás. El número dos, refuerzo. Poco metros para el disco. Con el triunfo asegurado. El número uno, no pregunte. Sobre el número tres. Dos. Y cruzaron el disco. Marcador oficial de la sexta carrera. 400 metros. Ganó el del Estú. 6'32". Está en el cuidado de Roque Alberto. Expropiada. Sociedad Anónima. Fue dirigido por Silvio Arangui. Ganador, no pregunten. Segundo, el vasco. Felicitaciones. Y vamos a ir a la siguiente carrera. Novena y última carrera. 500 metros. Potrillo, debutantes y perdedores. El número uno, Envido. Perdón. Treyshe de Santelena. El dos, Cladita. Choche de Santelena. El tres, Morocho. Piche de Santelena. Y el número cuatro, Chiravik. Gómez de la Paz. En instante la novena. 500 metros. Potrillos, debutantes y perdedores. Yo siento que en la hoguera de algún tango se va a quemar mi sangre el mejor día. Viejo rincón de turbios caferatas que fueron zaitas del bandoneón. ¿De dónde estará mi garçonier de lata? Bulín y Stongo que fue mi perdición. Todo listo. Puede largar la novena y última carrera. No fue únicamente del programa la décima. Después se corrieron nueve carreras. 600 metros. Perdón. 500 metros la novena carrera. 600 metros la última. Rápidamente trata de hacerla entera. El número dos, Cladita. Quedentira, ventaja sobre el número tres, Morocho. Más atrás el número uno, Envido. Y cierra el matche, competidor. Número tres, Morocho. Poco metro para el disco con el triunfo asegurado. La carrera de Potrillo, debutantes y perdedores. Tiene un nombre. Se llama Clarita. Segundo, Morocho. Tercero, Luno. Envido. Cruzaron el disco. Ganó por tres cuerpos. De segundo al tercero. Cabeza, el ganador. Clarita defiende los colores de la C. Valeriza, Don Nico. Están en cuidado de Oscar Castro. Es propiedad de Romero, Villalba y Castro. Maximiliano, perdón. Una muy buena tarde. Felicitaciones nuevamente. Ganador, Clarita. Segundo, Morocho. Gracias por todo. A toda la gente que colabora. Y nuevamente colaboró mucho. Y desearles muy buen domingo para el que viene. Sí, señor. Ahí estaremos trabajando en Paso de la Arena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!